Música 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 Agua, guapá, de la cruz a padeón Hoy mi guarda es un volcán Yo me lloro una cosa rica Pa' quemarla es toda allá Disfrutando del momento Que la vida hoy nos da Y vivimos las paredes Dándome esa canción La cara, la cara Con la vida siempre es un avión Corazón a tu lugar De quien te voy a O tendrás tu libertad Y en fin da la fuerza en lo Y será revolución ¡Gracias! 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 Por el tiempo agradecimos por aquello que nos ha invitado fuerte Ya que haces, déjate un minuto más El recuerdo de mi tierra, la vida antes de viajar No te haces la canción que no haces la vida, hoy no sale Nada, 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 nada Es la mano que me acerque a tu mente, que está Volando a tu ciudad, nunca dejes de soñar Tu libertad sentirá la fuerza del dolor Y verás, revolución conmigo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!